¡Suscríbete al canal! 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 Él, como veréis ahora de fondo en pantalla, en ese caso bajé, pues mira, porque me estaba empujando. De cualquier modo, lo más importante sin duda son los centuriones, de nuevo. O sea, si queréis, el mejor consejo para esto es vigilar esos centuriones. A partir del 50%, veréis, después de terminar con esta falange, aparecen una serie de francotiradores, ¿vale? Que podéis matar, bueno, a telestazos en el caso de que estén cercas o con el arco de lejos. Y también podéis aprovechar para matar con el arco a los psiónicos en caso de que os quedéis sin munición. Recordad que ahí detrás podéis bajar en el momento en el que estén a punto de mataros, así que estáis totalmente seguros aquí. Nada más que tomamos vuestro tiempo, ¿vale? Generad munición con el arma principal y luego repartid con la telesto hasta limpiar el área completa. Ahora, en esta otra mitad, es decir, este otro 50% ya para terminar esta baliza, aparecerá otro campeón de sobrecarga. Que de hecho aparece, me parece que en cualquier momento veréis que la activo sin querer y empiezan a lanzarme los ataques. Y bueno, lo más importante en cuanto a eso es que tengáis en cuenta las notificaciones. ¿Veis abajo a la izquierda? Justo ahí me dice, ha aparecido un campeón. Y probablemente no me fijé en ello porque es que estaba súper ocupado con los francotiradores. Y a la que aparece le ataque sin querer y empezó a hacerme el ataque, ¿no? Así que vigilar esas cosillas. Me parece que más allá de eso no os puedo dar muchos más consejos. Creo que es lo que más tendría en cuenta, sin duda. Ahí como veis estaba pensando en irme, pero dije, na, en verdad lo tengo controlado. Y de hecho, tiene muy poca salud, ¿vale? Es cuestión de stunear al Hope Goblin, o al campeón en este caso. Y como veis le podéis meter cuatro telestazos y ya está. Bueno, he hecho tres telestazos y lo tenéis listo. Bueno, le podéis triar la Super, lo que sea. En mi caso, las supers las utilicé cuando habían muchísimos enemigos y me veían en peligro, más que nada. De hecho, las suelo utilizar para eso, para sobrevivir más que para atacar. Pues sobre todo con el build que os estoy explicando, ¿vale? Que habéis visto con telesto y demás. Nada más necesitáis sobrevivir y ya telesto hace el resto. Y si rima, es verdad. Ahora, yendo ya de cara a la última paliza, no hay ningún problema, ¿vale? Porque ya limpiamos esa área, como os dije. Así que a la paliza más sencilla. Y sí, o sea, esta es la más sencilla realmente. Para empezar, lógicamente, tenéis que romperle el escudo a la técnica. Así que olvidaos de ella. Más que nada, vigilar este tipo de ataque en particular, justo el que acaba de hacer. Porque eso os puede enviar fuera del mapa. Y en mi opinión, es el máximo peligro aquí, ¿vale? También aparece una serie de falanges, ahora las estaréis viendo. Que os pueden llegar a empujar si se acercan mucho a vosotros. Pero como veis, de un solo disparo de telesto limpio, prácticamente todo el grupo. Y también, bueno, recordaros que se han descubierto varios glitches de telesto. Uno de ellos es que, como ahora tienes que disparar a los voltios para que exploten, puedes dejarlos en el suelo. Y solamente estallan para causar daño. Es decir, que hay muchos que no estallan y que se quedan ahí hasta que pasa otro enemigo. Básicamente está incluso mejor que antes la telesto. Es realmente increíble. Y sí, bueno, era un poco de esperartele. Estoy de ver esto yo, yo de nuevo. Entonces, como veis, no hay ningún problema. Estoy limpiando aquí un poco con el arco para generar munición. Pero la munición tampoco era un problema, la verdad. Me sobraba lanzacohetes. Así que, de nuevo, esta es la parte más sencilla. Nada más tenéis que limpiar los ejecutores de escarcha para romper el escudo. Y una vez roto el escudo, de hecho, ese sí que es un consejo que os quiero dar. Tened en cuenta que aparecen enemigos. Vale, o sea, una vez roto el escudo, no os centréis en causarle daño a la jefa. Simplemente limpiad. Vale, y como veis, aparece un campeón. Vale, creo que puede que luego aparezca un imparable, pero creo que no. Creo que será el único campeón, de hecho. Así que ahora limpiamos un poquito, ¿vale? Para que no molesten este grupo de enemigos, estas falanges y demás. Y luego ya le volvemos a causar daño a la técnica para que saque el tercer escudo. Y ya el tercer escudo vendría a ser el más sencillo. Porque sí, si no me equivoco, no hay ningún otro tipo de campeón ya. Es cuestión de terminar con ella. Así que, sí. Nada más termina con los escarcha de nuevo. Rompele el escudo. Y como veréis, con apenas dos cohetazos ya termino con la técnica. Ahí lo habéis visto. Es que sí, básicamente con el lanzacohetes se hace muy fácil esto. O sea, el lanzacohetes, de hecho, lo utilicé... Bueno, me vi obligado a utilizarlo por los caballeros, que eran muy pesados en la primera baliza. Pero la verdad, lo podéis utilizar muy bien para romper los escudos de los centinelas, que considero muy peligroso. Sí, pues para causar daño a la técnica. Como os digo, el daño no es un problema, ¿vale? Sobre todo teniéndote lesto, ya ella se ocupa de ello. Pero lo que más recomendaría serían subclases centradas en la supervivencia. ¿Vale? En mi caso, en el del hechicero no es tan supervivencia, ¿vale? Pero le sacó mucho partido a las granadas y demás y sí, es un buen ataque. Y un buen ataque, ya sabéis, suele ser una buena defensa también, depende de qué ocasiones. En fin, ahí ya habéis tenido la guía para completar los solos, sin morir y de hecho en menos de 15 minutos. Esta fue la primera vez que lo completé y fue en 13 minutos, 30 segundos. Va, sorprendente, la verdad. O sea, para mí. ¿Vale? Porque estaba bastante empanado ese día, era de las primeras partidas que echaba. Así que nada mal, ¿vale? Con este build creo que os servirá de ayuda. Tanto el build como las recomendaciones. Y si tenéis cualquier otra, como no, dejadla en los comentarios. Pero por ahora, ahí lo tenéis. ¡Bendiciones! Deja a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás, vete a checar más vídeos y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a checarlo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!